Mi nombre es Angélica Viviana Navarrete-Jara, soy presidenta del Centro Cultural Museo y Memoria en el Tome. Es el único centro cultural y de memoria que existe en la localidad y en la comunidad. Si bien es cierto, la memoria no es algo que nosotros podamos palpar ni llevarla a un objeto físico, si podemos hablar desde los sentimientos y estos sentimientos se traspasan en los objetos que tenemos dentro del espacio. Siempre la memoria está también ligada a las luchas y a los sueños. Entonces es un claro ejemplo para decirle a las nuevas generaciones que la lucha de todos los sueños que ellos tengan es posible de realizar.